¡Muchas clínicas! ¡Guastis! ¡Cafis Poli! Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha Vete a la esquina y durerás y atento siempre te servirá anda enseguida córrete allá y por la plaza lo encontrarás del otro lado del mostrado muy complaciente y servidor ¿Bodeguero? ¿Qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que muda este bodeguero el bodeguero bailando más en la bodega se baila así entre frijoles papayaquí y el nuevo ritmo del cha-cha-cha ¡Toma chocolate para lo que debes! ¡Toma chocolate! ¡Paga lo que debes! El bodeguero Bailando, en la bodega se baila así Entre frijoles, papayají, el nuevo ritmo del cha-cha-cha Toma chocolate para lo que debes 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 Toma chocolate para lo que debes